Donde brillan los mares y sopla fuerte el viento En un viejo balcón frente al golfo Dí y su riento Un hombre abraza a una ragazada sin tener el llanto Se despide una vez más y vuelve a empezar su canto Te quiero tanto amor, te quiero tanto tanto y tú lo sabes bien Te quiero tanto a la distancia amor, hoy suenan más que nunca mis palabras Te quiero tanto amor, te quiero tanto amor, te quiero tanto amor Un mundo de luz entre las sombras como el brillo de una estrella Manejando tras el barco una infinita estela Me gira otras ciudades otra vez lejos de mis brazos Todo gira en torno y los sueños van pasando Te quiero tanto amor, te quiero tanto tanto y tú lo sabes bien Que la distancia amor, hoy suenan más que nunca mis palabras Te quiero tanto amor, te quiero tanto amor, te quiero tanto amor Te quiero tanto amor, te quiero tanto amor, te quiero tanto amor, te quiero tanto amor ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Quiero tanto, tanto y tú lo sabes bien ¡Que la distancia, amor! ¡Voy usar más que nunca mis palabras! ¡Ricardo! ¡Ricardo Tadén! ¡Aplausos!